Las tutorías, ¿para qué sirven? Sirven para que nos establezca tu duda, para que nos cuentes cuáles son las necesidades que tienes en función de algo que has intentado previamente y que por H o por B no te ha salido. No nos sirve que nos vengas a preguntar directamente aquello que dices ¡Ah, no sé lo que es! ¡No te entiendo! No. Primero, lee lo que se te pide. Mira los vídeos que te estamos preparando. Realiza el ejercicio. En una palabra, acierta o estrellate. Porque estrellarse, darse un golpe cuando estamos dibujando, no un golpe físico, entiéndeme, sino darse un golpe a la hora de trabajar porque cometamos errores, es lo que facilita que surjan esas dudas. Que son dudas con fundamento. Son las dudas que nos gustaría responderte en todas esas tutorías que podamos llegar a tener. Es importante que, insisto e insistiremos siempre muchísimo, que hagas el ejercicio antes de establecer tu pregunta. ¡Equivócate! ¡Equivócate totalmente! La única manera de acertar con las preguntas y entender la respuesta es equivocándose previamente. Esa es una de las cosas que veremos en Tutoría. Pero en la Tutoría también, cuando vengamos, te vamos a pedir que traigas todos tus trabajos anteriores. Queremos saber cómo es esa evolución que estás teniendo y detectar algunos posibles fallos que hayas podido tener o que estés podiendo tener y que no te hayas atrevido a preguntarnos por la razón que sea en un momento dado. Así es, a nivel básico, una Tutoría. ¿Y cómo se pide esa Tutoría? Pues mira, muy fácil. Nos mandas un correo electrónico a través de la herramienta de enviar correo de la plataforma, de la aula digital, y la concertamos, nos ponemos de acuerdo. La Tutoría puede ser presencial o, en el caso de que las circunstancias sociales y sanitarias de ese momento lo hagan necesario, a través de una videoconferencia. Ya sabes, antes de preguntar, primero, primero prueba. Prueba a hacerlo. Prueba a acertar. Y si te equivocas, pues aquí estamos, para ayudarte, como siempre.